La Sobremesa en Radio Evasión Como siempre con los protagonistas Estamos aquí en Porto Alegre Luego del triunfo del Corinthians 2 a 0 frente al Inter Primer gol de un peruano José Paolo Guerrero Y estamos con él aquí en una nota exclusiva para Radio Evasión Paolo, primero bienvenido a La Sobremesa Esto es Radio Evasión Felicitaciones por el gol y también por el triunfo, lógicamente Sí, 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 gracias a Dios creo que se dio Pudimos ganar un partido difícil Los primeros 30 minutos creo que se mostró muy difícil Pero gracias a Dios creo que pude convertir el primer gol Y creo que se abrió Hoy día para qué jugamos un segundo tiempo mejor Y para qué, bueno, nos venimos preparando bien Con cara a lo que va a ser el Mundial de Clubes Me gustó más el segundo tiempo que el primer tiempo Lo has dicho muy bien Pero cuéntanos el gol ¿Le llegas a dar de lleno con la cabeza o es más con el hombro? Porque después incluso quedas un poco lesionado, golpeado Y vemos una herida, un arañón importante en la parte de atrás de la nuca No, sí, sí, le llego a dar de lleno a la pelota Justo un buen centro de mi compañero Douglas Y veo que el defensa hace el esfuerzo para llegar a la pelota Y no llega Y bueno, gracias a Dios pude convertir Contento además porque se está comenzando a abrir el arco aquí en Brasil El inicio fue duro, ¿no? La lesión, por ahí no se daban las cosas Incluso te quedaste marginado de algunos partidos de la selección Los 90 minutos te dieron muchas ganas de entrar frente a Argentina y todo eso Pero ahora como que ya Brasil te quiere mucho Y los hinchas del Timao también Sí, 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 claro Toda adaptación, todo llegar a equipos nuevos creo que es duro Pero creo que he podido encontrar en el club mucho apoyo Hay gente que me ha recibido muy bien Toda la torcida de Corinthians me ha recibido ¿Para qué? Muy bien Sao Pablo, vivir la vida nueva en Sao Pablo Para que, como lo digo siempre, ¿no? Me siento muy feliz aquí jugando por el Corinthians Y creo que eso se da a relucir en el campo de juego anotando goles, ¿no? Se te ve comprometido con el equipo La gente también te quiere mucho y está contigo Sao Pablo como ciudad, una locura, ¿no? 40 minutos me decías que te demorabas Y cuando hay tráfico, una hora y media ¿Y a ti qué te gusta correr? ¿Te vas fuera de la ciudad por ahí para manejar tu auto y correr un poco? ¿O cómo haces? ¿Te quedas ahí un poco contenido con ese tema? No, suelo ir después de entrenamiento a casa Tomo mi tiempo siempre con mucho descanso Los juegos son duros Más que nada los campos son con un gras muy alto Y creo que te comen las piernas Y por eso creo que tengo mucho descanso Creo que me privo de muchas cosas Yo sí, de vez en cuando salgo por la ciudad a dar una vuelta Pero paro más libremente en casa, en Sao Pablo Después en entrenamientos, como lo digo Voy a casa, descansar Y creo que eso es fundamental para un jugador Este encuentro con compatriotas, con peruanos Gracias a DirecTV Y también con hermanos uruguayos Porque se hizo la misma promoción Tanto en Perú como en Uruguay Siempre es importante para ti también Porque te vemos como un jugador cercano a la gente Viste el recibimiento Tanto de uruguayos como de peruanos Obviamente los uruguayos querían que gane el Inter Nosotros queríamos que gane Corinthians Y que mejor con tu gol Pero aprecias mucho ese acercamiento con la gente Sí, 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 definitivamente Compartiendo un gran momento Con compatriotas peruanos Que han venido a ver este partido Y con amigos uruguayos Que ya las habíamos afrontado alguna vez Y nada, creo que es muy divertido Estar con la gente Que habla tu mismo idioma Que tiene tu misma cultura Que el mismo sentido del humor Y creo que compartir tiempo con gente así Creo que vale la pena Y para qué me siento contento Nos hemos reído mucho en la escena Y eso es importante Nuevamente recalcar el agradecimiento A los amigos de DirecTV Que han hecho posible también Que estemos aquí como socios estratégicos Un poco de la campaña Hablamos un poquito de Perú No vas a estar lamentablemente en marzo Frente a Chile ¿Vas a viajar? ¿Por qué fecha FIFA? ¿Podrías estar ahí? ¿O vas a preferir verlo desde acá? Que por ahí también es más complicado Para el jugador Porque tú siempre quieres estar Dentro del terreno de juego Sí, sí, sí Todo depende Todo depende Ojalá que Quisiera viajar Y estar apoyando a mi selección A mis compañeros Estaba cruzando los dedos Para que todo salga bien Pero bueno Ya se verá en su momento Por ahora creo que Estoy mentalizado ahorita Con lo que es Corinthians En llegar y hacer Un buen mundial de clubes Y de ahí bueno Se viene este partido Contra Chile Que va a ser muy difícil Pero se juega en Lima Y yo tengo mucho optimismo De que mis compañeros Pueden ganar ese partido Hablé con muchos jugadores Luego del partido En Asunción Y me decían Que por ahí lo más jodido Es que hay mucho tiempo De aquí a marzo Y lo que el jugador quiere Es que ya la revancha Se dé lo más rápido posible Para borrar por ahí Esa imagen que se dejó En Asunción también Es verdad La verdad Lamentablemente Los partidos de selección No son tan seguidos Como un jugador se espera Para poderse recobrar Esa revancha Y bueno Ahora esperar Y ponerse bien Cada uno en sus clubes Ponerse bien Ponerse 100% Bien Y físicamente bien Para llegar a este partido Que es fundamental Para nosotros Porque bueno Ganando a Chile Creo que nos pondría De vuelta en carrera Y sería importante De que bueno Todos los jugadores Todos mis compañeros Lleguen bien a este partido Y que se den también Los resultados que se dieron Porque en la fecha anterior Que no aprovechamos El partido en Asunción Se dieron resultados Puede pasar en dos o tres fechas más Que nos podamos acomodar En la tabla Y eso es lo que queremos todos La última Ahora sí El Paolo mediático ¿Cuánto te demoraste En hacer el comercial Este de con HD o sin HD Y si es algo El personaje que sale Como tu hermano ¿No? Es algo tuyo Es amigo tuyo Lo has vuelto a ver No hay parecido ¿No? No, no, no Solamente lo vi Aquella vez Que hicimos el comercial Este Buen chico Pero Creo que No me acuerdo Creo que dos días Demoraron En hacer Los comerciales Porque no solamente hice ese Hicimos Creo que cinco Seis Comerciales Y bueno Para qué Fue muy divertido Experiencias lindas Que solamente pasan Una vez Y para qué Me siento contento Yo creo que pasan más Porque te hemos visto Ya después con otras marcas Nosotros estamos con Direct TV Lógicamente A mí me gusta De verdad Me gusta más Estás comiendo ganchita Pones pausa Te vas Regresas Y hay otro Que sale Una especie Del aro Una cosa así Un zombie De la televisión Y tú lo pausas O le cambias ¿No? Realmente también Es impresionante Luego ver El resultado Del spot Que eso no se vio Lógicamente En el vivo ¿No? Sí, sí, sí Son muy divertidos Son muy divertidos Estos comerciales Que he filmado con Direct TV Y para qué creo que La gente se ha quedado encantada Por el sentido del humor De ese reclame Y bueno Espero seguir haciendo más Porque bueno En parte de que me divierte Creo que lo paso muy bien Y me siento cómodo Listo Yo como peruano Quiero verte con la selección Siempre Contra Ecuador Estás Ojalá no haya ninguna lesión Y que sigas anotando Y que se venga el Mundial de Clubes Si ustedes quieren estar En esa final contra el Chelsea Sí, sí, sí Bueno No se sabe todavía Si va a ser Chelsea Chelsea también tiene que jugar Su partido de clasificación Nosotros también Y bueno Nosotros esperamos campeonar Es la meta Y el objetivo Que hemos trazado ¿Te sientes un paso adelante De algunos jugadores? Porque has jugado O ya has enfrentado al Chelsea ¿Qué te ha dicho Tite o Tite Como se le dice aquí al técnico? No El profesor está Está muy concentrado No está muy metido Con lo que va a ser Este campeonato El primer partido Creo que va a ser muy duro Todavía no sabemos el rival Pero va a ser muy duro Creo que estamos Totalmente concentrados Y ya Con cara A lo que va a ser Este partido Y bueno Venimos preparándonos Muy bien Y el profesor Creo que Siempre nos está Hablando Y tiene todos los partidos Antes de entrar a la cancha Creo que Nos está metiendo bien En la cabeza Que los partidos Que se vienen Van a ser muy difíciles Cuando me viste en la cancha Ahora si esta es la última Como que te asombraste Dijiste Este pesado Vine acá a Brasil Nuevamente a entrevistarme Ya estuvimos en la Copa América Ya estuvimos en todos los partidos De la selección Pero vamos a venir más seguido ¿No? Porque anotas Si, si, si Creo que me están trayendo suerte Pero nada Esperemos Esperemos que Que puedan seguir Y bueno Dándome suerte Y seguir anotando Vamos a intentar Porque faltan dos partidos Un abrazo Pablo Muchas gracias Dale, un abrazo I love to I love to I love to